que Dios me le bendiga mis amigos de YouTube esto es escogido TV en su segmento hablando por la palabra hoy tenemos un tema muy glorioso muy interesante no te puedes mover de ahí y quiero que recibamos este segmento con un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Él se lo merece digno de toda alabanza no te muevas de ahí porque lo que hoy hemos traído de parte de Dios es de gran bendición para tu vida y hoy Dios impactará mucho corazón y así amén amén que Dios siga bendiciendo a esa audiencia hermosa que siempre nos está está siempre en sintonía para el día de hoy tenemos un tema muy especial estaremos hablando con el tema libertad versus libertinaje sabemos que es un tema muy interesante y de él vamos a estar hablando el día de hoy en este lugar vamos a estar dejando nuestra pastora que esté con esta parte que continúa amén Dios le bendiga preste atención a lo que Dios trae para tu vida en este día vamos a leer la palabra de Dios para dar inicio a este poderoso tema en este momento vamos a leer en el libro de Judas su verso 4 dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo gloria al Señor vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y así vamos a dejar a nuestro hermano Siri que tener inicio de este poderoso tema Padre te damos gracias en el nombre de Jesús pidiéndote Señor que esta palabra en este día sea de bendición para cada persona que pueda ver esta transmisión que a través de ella Dios amado pueda haber un acto de conciencia agradable a ti en nuestras acciones cada día en el nombre santo de Jesús amén y amén bendito sea el nombre poderoso de Dios aleluya poderoso tema el que vamos a tratar el día de hoy libertad versus libertinaje queremos empezar hablando de esta cita bíblica que hemos leído en la carta de Judas su capítulo su versículo 4 donde dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo hay que notar que está despertando con gran solicitud este mandamiento que debemos cuidarnos de esos hombres que convierten en libertinaje la gracia que nos ha sido dada bendito sea el nombre del Señor así el apóstol Pablo también le enseña a Timoteo que cuando vaya a hacer la elección de líderes debe ser personas que sean aptos para enseñar y que usen bien la palabra de verdad dando a entender la palabra que algunos aunque tienen la biblia y conocen de ella a cabalidad no por eso la usan bien sino que hay personas que tergiversan el mensaje de Dios y es lo que hacen estos impíos como le llama Judas que convierten en libertinaje la gracia de Dios la cual nos ha sido dada ciertamente hemos sido libres pero muchas personas convierten en libertinaje esa gracia que nos ha sido dada pero vamos para entender mejor este tema a estar hablando un poco de la definición de libertad y de libertinaje que nuestra pastora está hablando de eso amén gloria al Señor podemos tomar como referencia a ese texto que dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres entonces podemos decir que cuando hablamos de libertad nos estamos refiriendo a este privilegio que Dios le da al hombre cuando viene a él de hacerlo libre libre de qué? libre del pecado libre de la condenación libre de las ataduras del mundo dándole una visión nueva de lo que es la salvación de lo que es una nueva vida esa es la verdadera libertad que habla la Biblia pero cuando hablamos de libertinaje estamos hablando de una conducta desenfrenada de acuerdo a mis propios conceptos mis propios criterios personas que conocen la libertad pero que hacen abuso o uso inadecuado de esta libertad para vivir una vida no conforme a lo que enseña la palabra de Dios sino conforme a sus propios conceptos por eso se llama libertinaje gloria al Señor o sea pastora que estas son personas que saben muy bien adaptar la verdad a sus conveniencias gloria a Dios o sea que son personas que saben manipular o camuflajear una mentira con apariencia de verdad amén gloria al Señor son falsos profetas pudiéramos decir falsos maestros falsos espeltos porque son personas espeltas son personas que tal vez se saben la Biblia de Génesis y Apocalipsis saben manipular los textos son personas que te saben dar una interpretación puede ser certera pero como ellos su corazón su interior está contaminado saben hablar o usar su mentira dentro de la verdad es muy delicado lo que es el libertinaje dentro del pueblo amén es bueno que se entienda esto que estamos hablando de conducta que se da dentro del pueblo porque el mundo ya es otra cosa con relación al libertinaje pero estamos hablando de esto de conducta de una libertad dada por Dios un libertinaje dado por el mismo hombre gloria al Señor amén bendito sea el nombre del Señor también tenemos que hablar un poco ya que estamos hablando de libertinaje de lo que fue esta corriente llamada el liberalismo ahora pero cuando empieza el liberalismo no hay una fecha exacta de cuando empieza el liberalismo en sí otro punto importante destacar es que no es una iglesia en común sino que es una posición doctrinal o sea dentro de cualquier iglesia dentro de cualquier congregación pueden haber personas que adopten esta característica esta manera manera de pensar o esta filosofía de pensamiento bendito sea el nombre del Señor en los años 1350 a 1650 aproximadamente hubo un movimiento muy popular conocido como el renacimiento en ese entonces la iglesia católica ejercía mucha influencia en toda Europa y todo eso entonces en lo que es el aspecto religioso se luchaba por la libertad individual y a raíz de esto se levantan tres grupos que fueron muy especial el primero de ellos fueron los reformadores protestantes los reformadores protestantes luchaban porque ellos decían que era necesario que se entienda que la Biblia era la única regla de fe y conducta para el hombre y para el hombre acercarse a Dios pero también había otro grupo completamente contrario a estos que eran los libres pensadores los libres pensadores con una posición completamente opuesta a esto ellos decían que ni la iglesia ni tampoco la Biblia podía ser la norma de fe y de conducta para ellos sin embargo se levanta un tercer grupo dentro de los cuales están los cristianos liberales que adoptaban una postura muy neutral era como que tenían las dos posiciones y ellos entendían que aunque la Biblia era un libro que podía llevar al hombre a una reflexión correcta para que pueda conducirse de una manera prudente delante de las personas pero no creían completamente en la palabra de Dios bendito sea el nombre del Señor y esta era una de las características del liberalismo otra de las características notables que tenían no era en lo que ellos creían sino en lo que se negaban a creer bendito sea el nombre del Señor y así en este mismo tiempo el liberalismo como ha sido creciendo cada día podemos ver algunos aspectos que nos enseñan cuando una persona es liberal una en no creer en el infierno no creer en el juicio venidero bendito sea el nombre del Señor porque la característica principal del liberal o del liberalismo es la oposición que tiene o no creer bendito sea el nombre del Señor a lo que enseña la Biblia gloria a Jesús de Nazaret aleluya santo Jesús podemos decir también que este tipo de pensamiento se debe a que este tipo de personas que adaptan este liberalismo en su vida no quieren reconocer que un Dios de amor puede traer un momento una condenación a una persona porque ha actuado de una manera incorrecta solamente quieren predicar el Dios de amor pero también hay que entender que la misma Biblia especifica y explica y enseña que también hay un Dios que fue consumidor y que le dará una justa retribución a cada uno según sus pecados entonces una persona que no quiere reconocer eso porque quiere mantener su vida de acuerdo a sus propios criterios con lo que es el liberalismo no quiere reconocer que hay un infierno porque el infierno es un lugar en el que nadie quiere ir y eso es una mentalidad es una mentalidad bien fuerte porque óyeme si vemos la Biblia ese tipo de personas que están adentro tienen el conocimiento pero saben amansillar lo que son las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios y adaptarla a su propio concepto sea para ganar ciertos lucros personales financieros o de fama porque el que es liberalista lo que busca son sus propios agrados y busca ser aceptado por la sociedad y por un grupo en específico sin embargo estas personas que violentan lo que son la doctrina la Biblia no lo trata con pasividad vemos que Jesús a los mismos fariseos que eran hipócritas que eran personas conocedor de la ley pero a su manera le hizo saber en una ocasión que ellos eran hijos de su padre quien el diablo escuche esto porque eran homicida y querían como sataná que quien fue homicida desde el principio matar a Jesús entonces mire como Jesús le habla a los fariseos pero también mire como el hermano Judas le dice a estas personas que eran impío palabras fuertes estas personas que vemos en la Biblia que eran liberales que tenían un pensamiento abierto que eso no es nada y tal vez más adelante vamos a ir profundizando y tocando unos puntos más delicados pero este tipo de pensamiento de que podían alterar y manipular ciertos puntos doctrinales la Biblia le habla con mucha severidad y eso es algo que debemos de estar claro de que Dios no pasará por alto ni por inocente al que es culpable amén bendito es el nombre del Señor otra cosa es que muchos toman el texto bíblico que nos enseña que libertad nos llamó el Señor para tomar esta conducta liberal hay que asumir una verdad en primer lugar hemos sido libres ciertamente lo podemos leer en Isaías capítulo 61 verso 1 que dice el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel es una verdad que hemos sido hechos libres benditos el nombre del Señor pero libre en que sentido porque porque tenemos que saber de que fuimos hechos libres si leemos en Romanos capítulo 8 versículo 21 vemos lo siguiente porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios Romanos capítulo 8 versículo 21 la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción si entendemos esto con las palabras de David cuando dice no permitirás que tu siervo vea corrupción el mismo Cristo no vio corrupción y de esa corrupción también nos enseña Pablo en Corintios capítulo 15 que seremos también nosotros libertados de la manera que Cristo se levantó de los muertos también el poder de Dios nos va a levantar a nosotros y nos va a librar de esa corrupción entonces que nos enseña la palabra con esto que ciertamente los hombres estamos atados a leyes y leyes naturales como las leyes leyes de la física como por ejemplo la ley de la gravedad la ley de la termodinámica y todo esto pero de cada una de esas leyes Dios nos va a libertar bendito es el nombre del Señor gloria al Señor también podemos aclarar algo gloria al Señor que cuando habla de que somos libres está especificando lo que decía en principio Dios nos libra de la condenación del pecado y el mismo Cristo dice que somos el mismo apóstol quien dice que somos libres del mundo pero somos esclavos de Cristo dando a entender que el que es esclavo obedece a un amo sigue la voz del amo gloria al Señor Cristo nos liberta del mundo de la condenación del mundo para que seamos servidores genuinos de Él entonces yo no puedo decir que soy libre porque Cristo me hizo libre para qué para hundirme en el fango para contaminarme del pecado no Cristo me hizo libre de una condenación que acarreamos a los seres humanos a causa del pecado y si Cristo me hizo libre entonces no es justo que nosotros volvamos y tomemos del pecado y nos embajaremos en Él maquillando la libertad con el libertinaje gloria al Señor bendito sea el nombre poderoso del Señor el liberalismo también podemos decir que es un principio de apostasía lo podemos ver en los púlpitos en las iglesias de hoy como muchas iglesias han adoptado esta postura liberal y hemos visto ya como personas que son travestis homosexuales se están liderando en iglesias bueno cualquiera dirá pero que un homosexual tiene quizás la oportunidad de conocer a Dios claro y nosotros no decimos que no sin embargo si permanece en ese pecado ya la misma Biblia condena a esas personas o acaso no dice la palabra no es rey porque ni los adultos ni los fornicarios ni los afaminados ni los que se echan con varones ninguno de ellos tendrá parte en el reino de Dios sino que tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufra así que nuestra exhortación es entendemos claramente que cada persona independientemente del pecado que practique puede ser libertado por el Señor por inmediatamente una persona es libre debe caminar de una manera diferente como lo enseña la palabra de Dios bendito es el hombre poderoso del Señor y seguimos leyendo aquí en primera de Pedro su capítulo 2 verso 16 dice como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo sino como siervos de Dios bendito es el hombre una cosa es que seamos libres pero para ser siervos no para usar la libertad como pretexto para fallarle a Dios como lo dice claramente el texto que acabo de leer Gloria al Señor muy fuerte ese texto porque realmente ministros estamos viendo que en estos tiempos muchas personas están encontrando o tratan de encontrar en la Biblia oportunidad para ellos liberarse al mundo o dejar que el mundo gobierne su vida podemos decir justificarlo porque hace unos días y perdón que entre de inmediato a esta idea pero hace unos días ha estado rodando una información de un artista muy famoso Camilo donde él tiene un bebé que le van a va a nacer creo que ya le tienen el nombre un nombre no recuerdo ahora pero en una entrevista él está hablando de algunas cosas interesantes de su bebé y dice bueno no sé si es él o es ella o es ella entonces cuando él da esta palabra ella que es una es neutro esta es una identificación neutra esto es para un niño que no se sabe aún puede identificarse como un un ser o un nada yo soy algo que tal vez cuando tenga 30 años decida hacer pero mientras tanto ni me llamen hombre ni soy mujer tampoco entonces es la forma del sistema que se está dando de una supuesta libertad y vemos a alguien Camilo que es cristiano o se llama ser cristiano que tiene la palabra o que tiene la biblia o profesa tener la biblia pero encuentra en ella un supuesto consejo que le inspira a tener esa postura y enseñarlo entonces vemos como que también esta idea de libertinaje se está como inclinando también en esa área donde vemos que personas están expresando su punto de vista de una manera muy errada que no sé de dónde están encontrando base para apoyar tales ideas como esas queriendo agradar más al mundo que a Dios eso es lo que pasa que se han hecho promotores de las maldades del mundo del pecado del mundo para agradar al mundo entonces también se hacen llamar cristiano para estar en ambos ambientes y ser aceptado por eso son libertinos como explicaba el varón Osiris ahorita que esta corriente estaba entre el medio de los que creían y de los que no creían y ya estaba en medio en un punto neutro así hay muchos falsos dentro de este camino de los cuales también tenemos que cuidarnos amén bendito es el nombre del Señor es importante entender que Dios nos ha libertado de la libertad que nos hacía esclavos bendito es el nombre del Señor por eso es que Jesús en una ocasión dice ustedes van a conocer la verdad y la verdad lo va a hacer libre entonces a las personas que Jesús le dice esto ellos dicen pero nosotros nunca hemos estado bajo esclavitud sin embargo Jesús le recalque le dice cualquier persona que obedece al pecado esclavo del pecado es bendito es el nombre del Señor entonces hay muchas advertencias en la Biblia acerca de esto de no caer en el libertinaje por ejemplo si leemos en Gálatas capítulo 5 verso 1 dice estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no estén otra vez sujetos a yugo de esclavitud es verdad se nos está llamando a libertad sin embargo ya en el versículo 13 de este mismo capítulo se nos dice de la siguiente manera bendito es el nombre del Señor estamos en Gálatas capítulo 5 capítulo 5 leímos el versículo 1 y el versículo 13 bendito es el nombre del Señor no sé si lo puede buscar por ahí pastora ya que se me ha se me ha extraviado bendito es el nombre del Señor Gálatas capítulo 5 versículo 1 nos dice claramente gloria a Jesús de Nazaret como lo hemos leído aleluya es que la letra aquí no la veo muy bien santo Jesús capítulo 5 versículo 13 verso 13 lo tengo ok el versículo 1 dice que estemos firmes en la libertad luego el versículo 13 que dice Gerson amén el versículo 13 dice porque vosotros hermanos porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros amén primero de Pedro 2 16 dice como libres pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacerlo malo sino como siervos de Dios y el versículo 19 dice algo interesante dice esto es lo perdón dice les prometen libertad versículo 19 y ellos mismos son esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció ellos le prometen libertad y por eso es que está lo que Gerson está hablando del lenguaje inclusivo esta palabra inclusivo vengan todos incluye a todos bendito sea el nombre del señor ellos le prometen libertad a personas atadas pero ellos mismos enseña el escritor y el apóstol Pedro y dice ellos mismos son esclavos gloria a Jesús de nacer de corrupción bendito sea el nombre del señor ellos mismos son esclavos de corrupción así que una persona que está atada no puede hacer libre a otra persona que esté atada bendito sea el nombre del señor así es gloria al señor y algo que me llamó la atención de ese texto el verso 13 que leíste que dice que gloria al señor que fuimos llamados a libertad pero que no usemos la libertad como ocasión para la carne sino para servirnos por amor los unos a los otros a veces creemos que la compasión del amor es ocultar el pecado tratar de decir no ya Cristo murió y tú puedes hacer lo que tú quieras porque por ahí es que viene esta corriente digamos así de salvo siempre salvo donde la gente dice yo me convertí la salvación no se pierde y yo haga lo que haga me voy a salvar en una ocasión estuve hablando con una amiga mía ella me dice no yo puedo tomar yo puedo hacer lo que sea porque mi pastor nos enseñó que nosotros somos salvos nos convertimos una sola vez y ya que usted haga lo que haga esa salvación no la pierde entonces ahí digo esto no es amor porque amor es enseñarte la verdad aunque te duela claro porque muchas veces ah que tú me estás la gente suele decir tú me estás juzgando tú me estás condenando no es eso es que yo quiero que seas salvo y por eso es que tenemos que decir la verdad gloria al Señor hoy en día no se puede hablar ciertos temas porque desde que usted señala algo que no está correcto inmediatamente salen dos o tres diciendo que se está juzgando y tratan de buscar el texto porque no entienden el contexto y dicen no porque Jesús dice que no juzgue para que no sea juzgado entonces yo le digo lean el contexto para que entiendan porque aquí la Biblia no se puede contradecir entre sí porque si la Biblia dice que juzguemos con justo juicio entonces por si por otro lado dice que no juzguemos para que no seamos juzgados debemos de analizarlo por separado y entender lo que nos está enseñando la Escritura entonces la Biblia no enseña que no juzguemos lo que nos enseña es que lo hagamos con justo juicio y Dios pesa los espíritus sabe los intenciones con que hacemos la cosa o sea se supone que si por la Biblia nosotros alabamos cuando alguien es hace lo bueno aplaudimos pero cuando alguien hace lo malo hay que decirle que está malo eso no es condenarlo la Biblia lo que enseña es que no debemos de tomar el papel de Dios pero la parte de señalar lo bueno y lo que no está bueno es bíblico hermano entonces esta es una idea de libertinaje también porque suelo ver en estos últimos tiempos muchas personas que si se gozan cuando se le aplauden algo muy bonito que hizo pero cuando hacen algo que es de reprender como cuando Pablo agarró a Pedro y en público le cantó dos más dos porque estaba haciendo de hipocresía el hermano Pedro entonces son cosas que hacen sentir mal al otro y piensan que es juzgándolo y que es condenándolo cuando realmente la Biblia apoya que lo que no está mal que lo que no está bien perdón debe de llamarse como es malo gloria al señor y esta palabra que dice mucho esto hay que dejárselo a Dios que tú opinas de esto porque a veces decimos hay que dejárselo a Dios hay que dejarle todo a Dios bendito sea el nombre del señor claramente la Biblia nos llama a nosotros a que juzguemos y a que hagamos a los juicios siempre y cuando utilicemos bien la palabra de verdad como lo dice la Biblia y si nosotros estamos aquí en la tierra somos embajadores y representantes del mismo señor aquí en la tierra y tenemos la potestad de por la palabra corregir todo tipo de pecado en ese mismo orden bendito sea el nombre del señor debemos destacar que hay personas que están equivocadas en cuanto a la libertad que Dios nos ha dado por ejemplo hablando de un punto muy especial hablando de la homosexualidad hay personas que entienden que ellos abrazando su principio lo que ellos llaman principio bendito sea el nombre del señor y dicen si yo soy homosexual y así me siento mi libertad sería que yo como homosexual adore y bendiga al señor sin embargo la Biblia no nos enseña esto aunque incluso la persona se sienta que ella es otra naturaleza la Biblia lo que nos enseña es que nosotros debemos vivir una vida de negación a lo que somos o a lo que éramos en el caso nuestro bendito sea el nombre del señor si alguno era ladrón no robe más si alguno era adúltero ya no lo haga bendito sea el nombre del señor si alguno cree que es homosexual o que es mujer siendo varón ya no lo sea eso es lo que enseña la palabra de Dios porque porque aunque nosotros hemos sido libertados sin embargo estamos sujetos a una ley el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9 20 me he hecho me he hecho a todos los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley no estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para ganar para ganar a los que están sin ley entonces ciertamente nosotros estamos bajo una ley estamos sujetos a esa ley y conforme a esa ley debemos vivir, si nosotros hagamos algo en el pasado dejamos eso bendito sea el nombre del Señor porque todos hemos tenido alguna atadura y todos independientemente del pecado que practicábamos, estábamos sujetos a ese pecado y hemos vivido y estamos viviendo una vida de negación a esa naturaleza antigua, bendito sea el nombre del Señor Señor, entendiendo esto que la Biblia habla claramente que hay un camino estrecho, un camino ancho y cuando tú vienes a Cristo, Cristo dice si alguno quiere venir en pos de mí niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame, ok, decidiste seguir a Cristo, pero también te dice que debes seguir el camino estrecho donde hay negación donde ya no vives tú y ves Cristo en ti donde tú dejas de hacer lo que tú a ti te gustaba, lo que tú canes le gusta por vivir una vida agradable a Cristo donde hay una transformación porque es lo que hace el Señor en nuestra vida, Él nos cambia nos hace diferente, yo no puedo decir que pasé de una vida antigua, a una vida nueva siendo la misma persona con las mismas actitudes gloria al Señor el mismo comportamiento de antes, tiene que haber un cambio una transformación de una vida libertina una vida libre pero libre de condenación porque según la palabra estoy segura que estoy viviendo una vida agradable a Dios esa es la libertad que Cristo nos ofrece gloria al Señor bendito es el nombre del Señor ya para ir terminando con mi parte quiero leer 1 Corintios capítulo 10 versículo 23 que dice de la siguiente manera todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica bendito es el nombre del Señor así que con esa palabra quiero culminar hermanos Erickson no sé si quiere decir algo más bendito es el nombre del Señor a veces creemos que porque podemos lograr hacer algo creemos que es lo que debemos de hacer y porque a veces podamos no siempre es lo que debemos entonces ese también es un principio del libertinaje que a veces todo lo que podemos creemos que es porque Dios nos lo está entregando hay personas que encuentran que es una bendición que un narcotraficante le dé millones de dólares encuentran que es una bendición que van caminando y se encuentran una mujer teniendo tú tu pareja o no teniéndolo y la mujer se le brinda entienden que es una bendición de Dios es una mentalidad de libertinaje también creer que todo lo que tú ves lo vas a obtener o lo quieres tener y si no lo tienes lo decreta lo declaras hay cosas que debemos de saber cómo vamos a manejarlo porque a la luz de la palabra es como debemos de comportarnos Señor aclarándole o diciéndole ya para culminar gloria al Señor que el reino de los cielos lo van a heredar aquellas personas que sean libres los libertinos lamentablemente los liberales gloria al Señor los que viven una vida conforme a ellos a su acomodo no conforme a la palabra del Señor aunque vayas a la iglesia aunque ores aunque cantes bonito aunque te agrade adorar a Dios aunque sientas el Espíritu Santo eso no quiere decir que tienes tu salvación asegurada tienes la salvación asegurada cuando estás viviendo una vida libre de pecado sometido a Dios y apartado de la pudredumbre del pecado del mundo que nos hace liberales y libertinos gloria al Señor bendito el nombre del Señor aleluya nada gracias le damos a cada uno de ustedes que estuvieron ahí hasta el final bendito es el nombre del Señor que Dios le bendiga en gran manera bendito es el nombre de Jesús para siempre la paz de Dios sobre tu vida santo Jesús y Gracias por ver el video.